Aprende Impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024 El IRS está buscándote Así es, el IRS busca declarantes a través de su programa de información de declaraciones, el IRP que es este programa de búsqueda para saber y una operación tremendamente efectiva Compara los documentos de información con los formularios de las declaraciones Estos son los salarios en las formas W2 y los informes de ingresos de las formas 1099 NEC y las formas 1099 R También las 1099 K cuando el banco es el emisor donde obtiene intereses de su cuenta de depósito con las declaraciones de impuestos que el contribuyente ha presentado Si la búsqueda informática no encuentra una declaración El IRS inicia una investigación de morosidad del contribuyente o TDI Un TDI es una búsqueda del IRS para averiguar por qué un contribuyente no presentó la declaración de impuestos a tiempo Por lo general los TDI comienzan con avisos generados por la misma computadora del IRS Si no responde a los avisos su caso eventualmente se entrega a un representante del servicio al contribuyente para el contacto telefónico o más cartas si son necesarias para poder encontrarte Si el IRS está realmente decidido su expediente se asigna a un funcionario de ingresos en la oficina local donde usted vive ahí cerquita y el IRS sabe dónde buscarte para obtener más información sobre las cuentas de cobro con el contribuyente Por ejemplo Si eres un contratista independiente obtienes ingresos por inversiones o intereses o vendes bienes inmuebles o acciones Tienes los famosos bitcoins Has ganado dinero los sacaste El IRS recibe información de pago sobre tu situación financiera anualmente Es probable que el IRP descubra que no presentaste una declaración El IRS suele estar entre 12 y 24 meses atrasado en la notificación de los no declarantes los non-filers y ahí los descubre Así que no pienses que estás libre porque no has recibido ninguna carta del IRS en uno o dos años después de la fecha de vencimiento de la presentación ya estás contento porque has pensado que no te van a pescar pero no es así el IRS te atrapará solo es cuestión de tiempo ¿Quieres saber más? Comenta comparte y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete